Hoy, en horas de la madrugada, inició un paro convocado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Acabamos de instalar lo que es el puesto de mando unificado. Puesto de mando unificado que busca regular los tres bloqueos que tiene hoy el Departamento del Cesar. La ANUD, esta asociación de campesinos, nos tiene bloqueado el municipio del Copey, el municipio de Curumaní, en San Roque, y obviamente el municipio de Codasi, en lo que es Casacará. Desde aquí estaremos nosotros evaluando los tres bloqueos con Ejército Nacional, con Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Bienestar Familiar, Procuraduría, Defensoría del Pueblo en el territorio. De aquí nos desplazaremos a esos lugares con el objeto, a nombre de la Gobernación del Cesar, entrar a un diálogo directo con las directivas de estos bloqueos. También hemos contextualizado al alto gobierno nacional. La gobernadora Elvia Milena San Juan dialogó con la doctora Lilian Solano, viceministra del diálogo, para poder avanzar los diálogos nacionales que nos permitan desbloquear al Departamento del Cesar. Bueno, al momento se está llevando una mesa de negociación allí de verificación en el municipio de Agustín, Codasi, para un bloqueo de unas 35 personas aproximadamente que están ocasionando allí en un punto en Casacará, de corregimiento del municipio de Codasi. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.